Soy Raúl Méndez, soy fotógrafo, fotopriorista del periódico Milenio. Yo les vengo a presentar algunas cosas que he hecho como fotógrafo y algunos ejemplos fotopriorísticos de todos los de mi obra personal. Bueno, es acerca de un blog que se llama Lingo Brifers que nació como un inquietud de plasmar mis ideas fotográficas mediante un estado alterado de conciencia o también, bueno, estemos sobriendo significa que sea calidad de algo, no sé, contundente. Pero bueno, el primer trabajo que les enseño se llama Lingo Infinito. Empezó como un juego en el blog. Empecé fotografiando el banner del mismo blog y fue a partir de un inquietud que tengo hacia el infinito, ¿no? Desde el infinito para mí, una vez vi como dos espejos se reflejaban a sí mismos y, bueno, esa imagen me inquietó mucho, ¿no? De niño, como la luz viajaba de un lado a otro infinitamente. Y eso lo quise sintetizar de algún modo y darle un significado de cómo vemos nuestras vidas a través de ventanas, ¿no? Y a través de la ventana de un monitor. Y que, bueno, tenemos el mundo a nuestro alcance en una ventana y esa misma ventana se reproduce infinitamente. No tenemos nuestra vida al alcance de una ventana que es un monitor y al mismo tiempo tenemos la vida de los demás. Y todo eso, bueno, de un modo intangible, pero al mismo tiempo pues se va repitiendo infinitamente, infinitamente. Y quise hacer una síntesis de eso. Y, bueno, como se dan cuenta, el primer registro quedó al final y así, bueno, se fue repitiendo, ¿no? Obviamente fueron como treinta y tantas fotografías donde al final ya no se distinguían, ¿no? Al final, pero para que se entienda cómo quedó, al menos no. Bueno, esta otra serie, bueno, la hice a partir de mi trabajo como fotoperiodista y de cómo me fui invadiendo una misantropía acerca del mundo que me rodeaba y del mismo papel que yo tenía dentro de este engranaje de ser fotoperiodista y ser alguien que iba capturando momentos, ¿no? Pero pues no todo se trata sobre este tipo de cuestiones también. A veces buscaba la belleza en cosas muy sencillas pero al mismo tiempo te das cuenta que esos registros son tan intangibles o tan volátiles que, bueno, que a veces estamos todo el tiempo con la eterna nostalgia del pixeleado, de lo que viejo, ¿no? Por eso tenemos el estigmatic, por ejemplo. Es como un ejemplo, ¿no? Como retocamos o maquillamos las fotos hasta lograr que se vean degradadas aunque no sea así, ¿no? Y también, bueno, los signos y todas las cuestiones que yo he fotografiado o los motivos también se transmutan y cambian de significado, ¿no? Y en esta búsqueda de esos significados me doy cuenta que ni todo lo real es verdadero ni todo lo falso es real, ¿no? Y, bueno, buscando esos paradigmas me fui dando cuenta de que muchas veces pues caía, ¿no? En estas disyuntivas. Y al mismo tiempo, bueno, el medio es el mensaje, ¿no? Entonces también nos fue... Bueno, a mí me fue como llenando de una cierta idea de cómo nuestro mundo se convierte en eso, en una mediatización y cada vez la realidad ya no es... es cuestionable, ¿no? Cada vez no sabemos si lo que estamos viendo es real o es mentira. Y al mismo tiempo eso me hizo regresar a mis raíces y buscar como lo que yo significo como persona y como ente que hace fotos, ¿no? Como un individuo que fotografía su mundo o lo registra. Entonces, cuando yo siento eso, lo siento más cuando me acerco a mi familia, ¿no? Y los retrato. Y al mismo tiempo me doy cuenta de cómo intervengo dentro del mundo y el mismo mundo interviene dentro de mí. Y al mismo tiempo el mundo tiene su propio orden y su mismo caos que yo puedo existir y no existir al mismo tiempo y no pasaría nada, ¿no? Entonces, por ese tipo de cuestiones se fue haciendo estas cosas. Después empecé a buscar el caos o los significantes del caos y del orden. Y investigué mucho acerca de doctrinas acerca del caos, del orden, de cómo la cuadrícula o los conceptos, cómo nosotros delimitamos nuestra vida, ¿no? Al mismo tiempo que nos enfocamos, que vemos en una cámara, también, bueno, en nuestra vida se van formando cuadrículas, ¿no? O podemos dejarlo así. Y también busco el sarcasmo, busco la ironía, busco a veces también denotar cómo nuestra existencia se basa en hechos simbólicos o solo para sobrellevar nuestra existencia, ¿no? Sin necesidad de mentirnos. A veces también tenemos paradigmas que están dentro de nosotros que hacen que, bueno, que lo que yo fotografío sea un reflejo de lo que... Bueno, más bien, lo que yo fotografío es como me quiero encontrar en las personas que fotografío, en el mismo tiempo busco retratar a personas que me reflejen a mí, ¿no? Y, bueno, en este caso, como repetía hace rato, el momento en el que yo siento más eso es cuando fotografío a mi familia, ¿no? En este caso, mi tía y su hermano mía. Y otra vez vuelvo como a este desarrollo de la otra idea que tenía, de que los seres humanos basamos nuestras ideas a veces, ¿no? En hechos simbólicos que nada tienen que ver con lo real, simplemente son simulaciones que uno hace para sobrellevar nuestra propia existencia. Por ejemplo, ahorita lo que están viendo es un mago en catamaco, un grupo. También, bueno, a veces la misma vida nos lleva a situaciones que uno no planea, ¿no? Como... porque parecen como... pues... fortuitas. Y, bueno, en esta caso, por ejemplo, un amigo forjaba su... sus porros de marihuana en un mapa múltiplo, ¿no? De... bueno, en un plan misterio de nuestro país. Entonces, demasiado tan simbólico, por ejemplo, en estos tiempos, que alguien me hiciera eso, ¿no? Y, bueno, también, como fotoperiodista, también busco... este... que la gente se conmueva o se impacte de ver las realidades que tenemos todos los días a la esquina. Tanto las inmigentes, como la misma gente que recogía vacuna para comer. Y, bueno, ya terminó. Este... me pueden buscar en Twitter, Rurumero. Y... en el blog Sport. ¡Seguro! ¡Gracias! 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 Gracias.